Cuarto en el ranking mundial de Bodyboard, César Bauer se prepara para un nuevo reto, el próximo mundial ISA de Chile. Luego de ubicarse en el cuarto lugar del ranking mundial en el tour mundial de Bodyboard, César Bauer se prepara para el mundial ISA por equipos que se realizará en Chile. ¿Dónde arrancas? La primera fecha es en Hawái, en Pipeline, es una de las olas más peligrosas del mundo por el alto índice de la gente que ha fallecido ahí, entonces eso lo hace una ola súper difícil. ¿De cuántos metros estamos hablando de esa ola? Puede variar desde un metro hasta cinco metros. Ah, bastante, ¿ah? Sí. Ahora, si bien es cierto en el plano, en el circuito mundial, para ser más exactos en el término, ha terminado tu participación, me parece que con un global, tú lo dices, cinco años consecutivos, están dentro de los cuatro mejores del mundo, no es poca cosa, es bastante, es muchísimo, pero en la agenda del año todavía hay algo importante para ti, ¿qué es? En diciembre, la primera semana de diciembre, perdón, se viene el mundial por equipos, que es de la ISA, va a ser en Chile, en Iquique, y bueno, ahí hasta ahora lo más lejos que he llegado ha sido media de bronce, tercer puesto, así que voy con bastantes ganas para ver si llego a obtener la media de bronce. ¿Es lo que falta para poder conseguir todos los títulos que un deportista siempre quiere? Yo creo que dentro de mi deporte sería el último título que me falta, ¿no? He sido campeón nacional, bolivariano, panamericano, sudamericano, mundial, profesional, pero me falta mundial ISA, ¿no? Ah, es el espina que tenés ahí clavada. Ahí, la peorita en el zapato. Cuarto en el ranking mundial de bodyboard, César Bauer se prepara para un nuevo reto, el próximo mundial ISA de Chile.